Sebastián Ruggi se pone romántico con Angélica Boyer. Sebastián Ruggi y Angélica Boyer seguramente predican eso de que hay que mantener vivo el amor y la pasión, pues a pesar de tener una relación sólida desde hace tiempo, el actor volvió a refrendar su amor por la actriz en las redes sociales. Sé que soy afortunado por tener salud, porque a pesar de elegir una carrera difícil, actuación, vivo de ella, pero si de algo estoy consciente, es que soy el hombre más afortunado por haber encontrado a una mujer a la cual amo, admiro, respeto y valoro profundamente. Gracias mi cielo a Angélica Boyer por enseñarme tanto y por permitirme sentir lo más bello en este universo, por hacer crecer este sentimiento cada vez más. Te amo con todo mi ser, escribió el actor en su cuenta de Instagram, al lado de una fotografía en la que aparece la pareja junta. Por supuesto, esta nueva declaración de amor no sólo derritió a Angélica, sino también a las fans de Sebastián, quienes le aplaudieron sus palabras hacia su novia y hasta le aconsejaron que ya se casen si hay tanto amor entre ellos. CCI 13, hermoso que existan hombres con tan bonitos sentimientos que afortunada su compañera. Mary Jasmine Hernández, tan bello, qué lindas palabras para tu amada eres un príncipe. Petzol 07, wow, qué bello mensaje a tu compañera de vida. Yo quiero un hombre así. No tendrás un hermano soltero por ahí. Tate Lorena, me mataron. Qué hermoso es amar. Ustedes son perfectos y tienen el amor perfecto. No cabe duda de que la pareja está viviendo un gran amor, que nació en el set de grabación y han llevado más allá de cualquier frontera. Porcelef.mx, 16 de agosto de 2017.